Hola a todos, aquí les habla Tamar Rotemar desde Miami. Esta semana vemos la Parashashemini. Soy la Parashashemini. Esta Parashashemini es bastante, bastante traumática porque empieza con un episodio de los, bueno, aparte de las leyes de Cachrut que nos explican de la impureza del animal, pureza, explican todos los animales que son kosher y las leyes de las pezuñas partidas, etcétera, etcétera, con la lista de animales completos del Cachrut, pasa algo muy particular con los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, pues hacen un sacrificio no pedido por Hashem en el Kausha Kadoshim, que es el sitio más holy, más santificado del templo del Mishkan, y ese sitio solamente podía entrar Aarón y Moshe. Iban los hijos de Aarón, los hijos mayores de Aarón y le dan una ofrenda a Dios, que Dios no se las pidió, y mueren en el acto, mueren consumidos por un fuego. Dice que es el fuego divino. Y esta parte es bastante fuerte porque mueren estos hijos que por más que sea, lo estaban haciendo, tenían buenas intenciones de darle una ofrenda a Dios. Y vemos también cómo actúa Aarón frente a la muerte de sus hijos. Frente a la muerte, digamos, súbita de sus hijos. Fue de repente y no hay nada más doloroso en este mundo que a alguien se le pueda morir un hijo, ¿no? Después de criarlo, de que crezca un hijo ya, digamos, en edad adulta, que fallezca y de ese tipo, de esa manera. Y vemos que Aarón no dijo una palabra, ni una sola palabra, y no reaccionó ante tal acto, ante tan acto que cualquiera de nosotros no hubiera parecido tan injusto. Inclusive, ninguno de nosotros yo creo que pueda concebir que nos pase esto y no estemos angustiados y no nos dé como un ataque, digamos, no solo de reclamo, de angustia y de decir por qué esto me pasa a mí, etc. Entonces aprendemos dos cosas. Una, que con los hijos de Aarón, que no es suficiente también tener buenas intenciones. A veces hay cosas, hay límites que no podemos pasar. Y si los pasamos, está una línea del bien y el mal, que es una línea muy fina. Aunque no entendamos las cosas, no tratamos de explicar aquí, digamos, a veces no podemos entender nuestra capacidad mental, digamos, de entender esa muerte de estos hijos de Aarón. Es muy complejo de explicar, pero a la vez ellos le hicieron algo a Dios, que aunque fue hermoso, ellos pensaban que era lo correcto en el momento, no era lo pedido por Hashem. Y por eso fue la razón que fallecieron. Entonces, a veces no tenemos que ir más allá de nuestras capacidades y más allá de lo que nos piden, de nuestra misión, porque podemos pasar esa línea tan fina que es entre lo que nos corresponde hacer y lo que debemos hacer y lo que creemos que estamos, digamos, que tenemos para nosotros. A veces, nuestro ego y ese deseo de estar conectado o de creer que somos una fuerza suprema nos, digamos, invita a esa debilidad de hacer, digamos, siempre lo que nos pide Hashem. Y vemos la reacción de Aarón, que a mí lo que más me sorprende, que él reacciona con un profundo silencio, con una profunda aceptación a lo ocurrido. Y aunque le fue explicado en el minuto, él tenía una mona infinita. Y yo creo que, aunque por lo menos yo me pongo en lo mío del personal, yo no creo que yo pueda llegar, digamos, a esa capacidad de mona como tenía Aarón. Pero siempre hay que look up to that, hay que como que encaminarnos para ese tipo de aceptación. Porque cuando tienes una mona infinita, los sentidos, él tenía una capacidad de evadir los sentidos a nuestro alrededor. La felicidad plena es cuando tú estás en armonía contigo mismo. Pero resulta que tenemos todos estos factores de sentimientos, de sentidos y cosas alrededor que no nos dejan tener esa armonía espiritual que todos buscamos. Y esto es un aprendizaje súper grande. Y Hashem bendijo a Aarón por actuar de esa manera, digamos. Y que todos tengamos esa admiración por Aarón, de que cada vez que nos pasen cosas en nuestra vida, aunque sea difícil, digamos, no reaccionar y aunque reaccionemos, sepamos que en algún minuto tenemos que buscar esa armonía porque es de la única manera que vamos a poder tener en una verdadera con Hashem. Y es difícil, todos somos humanos y todos tenemos sentimientos y todos tenemos esa conexión en lo terrenal, pero a veces todo lo que pasa no lo podemos entender. Y con nuestra mente finita, lo único que nos queda en ciertos momentos es aceptación, es confianza en Hashem y es buscar esa tranquilidad y paz interna que todos tenemos porque está en nosotros buscar nuestra propia armonía a pesar de las cosas que nos pasen en el exterior. Y yo creo que todos podemos llegar hasta cierto nivel de Muná y que deberíamos, digamos, enfocarnos de acuerdo a nuestras capacidades para llegar lo más que podamos o la más capacidad que tengamos de Muná dentro de cada uno de nosotros. Y lo que sea para cada uno esa armonía será suficiente y será un gran paso para acercarnos con Hashem y que tengamos esa armonía luego porque todo eso tiene un efecto en nuestras vidas. Y le deseo a eso, le deseo que consigamos esa armonía. Estos días son los días de Homer, son los días de transformación, se dice, de transformación a nivel interno y de que trabajemos con nuestras emociones para poder, digamos, llegar a un cierto balance con lo que es nuestro cuerpo y alma. Estos días de Homer, entre que el día del Homer se encuentra el segundo día de Pesach y es hasta Shavuot para los Meshkenasim y para los Sephoradim hasta el Akhba Omer. Estos días son de eso, de transformación, de conexión, como les dije, entre nuestras emociones y nuestra alma y que tengamos, que veamos los detalles que a veces no son tan detalles, los detalles pequeños que impactan día a día en nuestra vida. Entonces les deseo que tengan un Shabbat súper significativo, el último Shabbat antes de que se acabe Pesach, Axamea y nos vemos la semana que viene.